Margarita, sin quererlo, está revelando que esa relación no está bien. Para usted entender la política local y lo que está pasando actualmente en República Dominicana, tiene que asimilar, como bien diría un suscriptor de Impolíticamente Correcto, que nuestros políticos no tienen principios, y como no tienen principios, no tienen bandera. Y como no tienen ni principios ni banderas, literalmente cualquier cosa puede ocurrir. A continuación, acá en Impolíticamente Correcto, un ejemplo más de que en nuestra política cualquier cosa puede pasar y nada está escrito. ¿Ustedes han escuchado, al igual que yo durante mucho tiempo, ya de la boca de Benicito Castillo, Domingo Jiménez o cualquier elemento cercano a Leonel Fernández, la versión de que en algún punto de la campaña Gonzalo Castillo iba a declinar alegando razones de salud. Pero la auténtica razón sería, básicamente, que supuestamente su candidatura no había terminado de prender. Pues yo mismo, cuando se me expuso este tema, dije que no me parecía como algo posible. Pero ha ocurrido en los últimos días, entre otras cosas, que la misma Margarita, que es la principal sospechosa de que será la candidata presidencial del PLD, ha dicho en el programa de Pablo McKinney que Danilo Medina le propuso a Leonel Fernández que ella fuese la candidata, pero también algo presidencial, pero también algo muy sospechoso es el hecho de que a Margarita le han colocado un jefe de campaña. Yo no recuerdo caso alguno, no solamente en República Dominicana, sino también en cualquier país de la región en el cual a un vicepresidente le pongan un jefe de campaña. Entonces, esas cosas me han puesto moca en buen dominicano. Me han puesto sospechoso y paranoico, al grado ya de esquizoide. O sea, hay señales díscolas que aparentemente apuntan a que sí, en efecto, Gonzalo Castillo no terminará siendo el candidato presidencial del PLD. Porque dígame usted a mí, un jefe de campaña para un vicepresidente. Eso me parece una señal inequívoca de que existe un interés de que ella termine siendo la candidata presidencial y la están preparando desde ahora. Pero cuando Margarita dijo, señores, y aquí yo quiero que usted se detenga conmigo, cuando ella dijo en esa entrevista con Pablo Macchini que Danilo la propuso a ella como candidata presidencial a Leonel, como una forma de que ambos se pusiesen de acuerdo y evitar la división que amenaza, obviamente, con que este partido finalmente salga del poder. ¿Ustedes creen eso de manera lineal? Es decir, yo no dudo, honestamente hablando, que Danilo le haya dicho eso a Margarita. Lo que si yo pongo en duda y en tela de juicio es el hecho de que Danilo haya hecho eso de forma genuina y orgánica con el único interés de colocar al mejor candidato posible. Porque si aludimos o nos quedamos con la versión de que se colocó a Gonzalo Castillo porque era una persona que no tenía atributos políticos para hacerle sombra a esa noción de liderazgo único ejercido por Danilo Medina, tenemos entonces que llegar a la misma conclusión que el próximo candidato que coloque Danilo, si Gonzalo Castillo no cumple o no tiene, por así decir, los ribetes de llegar a la meta, pues tiene que ser entonces un candidato que cumpla con esos mismos objetivos, que tenga ese mismo perfil. Entonces, escoge a Margarita. Pero para comprometer a Margarita a ese punto, el individuo tiene que decirle a ella, mira, yo hablé con tu esposo, yo hablé con Leonel, yo le propuse a él que tú seas la candidata. Y el hombre dijo que no, porque entonces la gente te dice a ti que lo apoyes, que te vayas con él. Pero entonces, ¿y por qué él no te puede apoyar a ti? Pero yo hablé con él y él no quiso. O sea, que nada más eres tú todo el tiempo apoyándolo a él y él nunca a ti. Dime de ese hombre. O sea, el asunto, imagina usted esa conversación en ese tenor, Danilo Medina como buen sanjuanero, metiendo cizaña. Ya no lo digo por nada malo, sino caramba, la política local muchas veces, pues, se maneja con esos códigos. Y de esa forma, con esa coartada, Danilo Medina logrará entonces comprometer a Margarita. Pero además, Margarita misma no se ha puesto a pensar en la profundidad de esa revelación que ella acaba de hacer. de que Danilo Medina le propuso a Leonel que ella sea la candidata y él dijo que no. Señores, Margarita, sin quererlo, está revelando que esa relación no está bien. Ustedes me disculpan, pero lamentablemente tenemos que meter la variable interpersonal en esta ecuación. Es decir, la variable de cómo está la relación de esas personas hoy día, porque obviamente hay que ser honestos. Esa relación es en el ámbito de lo privado y eso hay que respetarlo. El problema aquí es que esa relación privada se da en un contexto de dos personas que tienen poder e influencia no solo a nivel público, sino que lo que acontezca con ellos impacta en la dinámica socioeconómica de nuestro país. Es en ese punto donde un problema, un problema de alcoba, un problema, digamos, doméstico, por así decir, se convierte en un asunto de Estado y eso podría ser grave, señores. ¿Por qué podría ser grave? O por algo muy simple. O si Margarita tiene o le da ese tipo de, en algún punto de, digamos, de arrebatos que suelen experimentar las mujeres cuando están despechadas o cuando están, digamos, en una vuelta, en buen dominicano de maldad con su esposo. Señores, ustedes no saben o no nos imaginamos qué podría pasar. Y si Leonel Fernández en algún punto, hay que analizar esto porque él es un ser humano, es un intelectual, es una persona templada, sosegada, sí, pero es un ser humano. Y en algún punto puede tener ese nodo de quiebre en donde esa resiliencia sencillamente se desploma y le da paso al ser humano instintivo. Lo que digo es que un conflicto de pareja o de elementos que lo fueron hasta hace poco en el ámbito de lo emocional podría terminar siendo algo no muy grato para el resto de la sociedad, dado que son dos elementos que tienen influencia y que ambos, oigan esto, que ambos tienen ataduras económicas, es decir, sectores económicos que los apoyan. ¿Por qué no nos vamos ahora a tapar los ojos? Leonel Fernández tiene su élite económica que lo apoya. Margarita, Danilo, Luis, o sea, todos los elementos políticos en este país que tienen la más mínima posibilidad de llegar a ser presidentes, tienen a su vez un componente económico que se representa a través de un grupo empresarial. Por eso, lo que dijo Margarita de que Danilo lo ofreció a Leonel también me preocupa el hecho de que se ve una Margarita ingenua. Señores, no es verdad, lo digo yo categóricamente, que Danilo Medina le propuso eso a ella con el genuino interés de que la crisis se solucionara. Danilo Medina quería a Leonel Fernández fuera del PLD para quedarse él, es decir, Danilo como líder único. Viene entonces con su intención de dividir definitivamente a Margarita de Leonel y le dice a ella, mira, yo hablé con él y te propuse que tú fueras la candidata, sembrando cizaña, para así lograr la división definitiva de ambos elementos y pues al final del día culminar con el mantra de bueno, le quité el partido porque lo saqué, le quité la candidatura porque es Gonzalo, no es él y finalmente hasta le quité la mujer. En pocas palabras, Margarita está siendo una tonta útil de Danilo Medina y por eso es que digo que Danilo ha metido al medio a Margarita. Señores, no es verdad que Margarita Cedeño tiene estructura interna en ese partido para hacerle sombra a Danilo Medina o un jefe de campaña, Andrés Navarro. Bueno, Andrés Navarro hay que decir que se calentó con Danilo en algún punto determinado, pero ahora mismo el interés de Navarro ha de ser enfriarse con Danilo, líder único de ese partido y quizás por eso lo colocaron de jefe de campaña de ella, pues amarrando las cosas se acercara a la siguiente fase de la trama que es la que ya han dicho Domingo Jiménez, la que ha dicho Vinicito, etcétera, etcétera. Señores, esto es un asunto de locos. A mí me parece que lo que está ocurriendo en la política local actualmente supera el guión y los libretos de Juego de Tronos. Estamos sencillamente viviendo una época de incertidumbre en nuestra política. Un día usted se acuesta de este lado, pero no sabe si va a amanecer justamente ahí o en el piso. Eso es lo que está aconteciendo. Y pasa así simplemente porque hemos terminado por romper todas las barreras y filtros. No hay atadura, no hay principios, no hay éticas. Lo único que hay es el interés desenfrenado y es un interés que no se corresponde con el, digamos, con el interés de la nación, sino básicamente con el interés individual. Que hasta cierto punto no es malo, es entendible porque ese es el ser humano. Pero hay un ejercicio que no hemos hecho mentalmente hablando de cara a nosotros como individuos en esta sociedad. Es muy simple. Bueno, ¿hasta qué punto yo puedo aportarle más a la sociedad que lo que yo recibo como ganancia? Eso es un dilema que incluso las grandes empresas, las que generan más dinero, no han podido quizás sobrellevar. Y con esto no estoy disculpando a los políticos que se meten a corruptos. Estoy describiendo un fenómeno social que se da en nuestro país. Porque ustedes saben lo que es que un individuo ponga a un candidato que él entiende que no le va a hacer sombra. Cuando este señor a todas luces proyecta una imagen que no se corresponde con la de un individuo que sería capaz de manejar el poder. Me refiero evidentemente a Gonzalo Castillo. El plan no se le da y tiene que buscar a otro candidato que le asegure el poder. En este caso surge Margarita. Pero Margarita para comprometerla entonces le dice mira, hablé con tu esposo aquella vez y él se fue. Él se fue porque quiso. Porque yo le dije a él vamos a solucionar esto poniendo a tu esposa y él no quiso. Pero además señoras hay otro punto. Ella le hace el juego doble a Danilo Medina. ¿Por qué? Porque lo hace quedar como el bueno de la película. Ahora socialmente hablando al decirlo ella lo que se revela es que bueno pero Leonel fue porque quiso porque Danilo le propuso la forma de él quedarse que era poner nada más y nada menos que a su esposa. Con esa historia con ese relato con ese cuento Danilo Medina revierte la percepción pública de que Margarita está siendo desconsiderada con su esposo y trata de apuntar o de teledirigir la percepción a que el desconsiderado fue nada más y nada menos que el esposo que se negó a que su compañera sentimental llegase a ser presidenta de la república. Aparentemente a Leonel Fernández no le interesaba ser el primer damo de la nación. Así están las cosas en la política local. Señores en un próximo análisis voy a revelar quién entiendo yo categóricamente que le filtró a Leonel Fernández desde el danilismo una de las estrategias más importantes y sensibles de Danilo Medina para permanecer en el poder. Eso es en nuestro próximo análisis pero va de la línea con lo que usted ha escuchado ha digerido en este análisis. ¡Suscríbete al canal!